cuidado por qué no esperar que la saturación de oxígeno baje para recién actuar hoy día hablaremos sobre protocolos en donde se espera que la saturación caiga para recién actuar acompáñenme bueno quien los saluda es el doctor luis antonio pacora camargo si usted ve recién uno de estos vídeos los invitamos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que de esta manera tenga conocimiento de los vídeos estrenos y publicaciones en vivo que realizamos los invito a que me acompañen a ver más de 500 vídeos que tenemos publicado en nuestros dos canales en youtube de los cuales más de 400 vídeos están relacionados a la enfermedad kobe 19 con el objetivo de poder aprender sobre temas de salud los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales nos encontramos en facebook en la fanpage doctor luis pagora camargo en youtube tenemos dos canales el canal principal que lleva el mismo nombre el canal secundario que es hablando de salud con el autor el pagora camargo si usted está en twitter o en instagram los invito a que me acompañen en la cuenta de él y una bajo luis pacora hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com donde estamos organizando la información para que ésta sea de manera más accesible asimismo hacemos la invitación a las transmisiones en vivo que venimos realizando de lunes a viernes a partir de las nueve de la noche hora perú colombia 8 de la noche hora méxico a través de las cuales nosotros ampliamos la información lo más importante compartimos y respondemos preguntas bueno a un año de la pandemia por kobe 19 es importante todavía conocer que no existe el protocolo de manejo establecido varios países varias instituciones manejan protocolos diferentes pero muchos de ellos tienen un factor en común esperar que el paciente presente caída de la saturación de oxígeno para recién actuar hay muchos países que tienen el protocolo de tenemos que esperar y decir es recién definir si el paciente va a ser o no una insuficiencia respiratoria y recién en ese momento debemos actuar lamentablemente estos puntos de manejo lo que conlleva es que el paciente experimente todo el fenómeno toda la cascada inflamatoria y sobre todo todos los cambios que pueden conllevar a la muerte del paciente actuar cuando el paciente esté entrando en insuficiencia respiratoria va a ser muchas veces demasiado tarde porque mientras que esperamos que el paciente baje la saturación probablemente no estemos hablando de un compromiso pulmonar de un 20 o 30 por ciento probablemente hablemos de un 50 o 60 por ciento y si ese paciente recién va a empezarse a actuar en ese momento y sobre todo teniendo en cuenta el colapso de los servicios sanitarios lamentablemente lo que se va a conseguir es que ese paciente tenga alta probabilidad de fallecer es muy importante conocer que no debemos esperar a que la saturación baje hablar de saturación baja es hablar de insuficiencia respiratoria insuficiencia respiratoria es una situación que puede conllevar a la muerte del paciente muchos protocolos esperan que el paciente recién tenga saturación baja para empezar manejo con corticoides para amanecer recién manejo con anticoagulantes o quizás iniciar antibióticos pero para esa fecha lamentablemente la evolución de la enfermedad ya comprometido el pulmón muchas veces empezar desde ese punto lo único que va a conllevar es que el paciente no se recupere es importantísimo entender la historia natural de la enfermedad es importante conocer que los cambios fisiopatológicos de la enfermedad inicia desde el cuadro clínico del paciente es importante entender que en la fase de incubación el virus está multiplicándose y un virus una partícula viral para origen a más de 100.000 copias y esas 100.000 copias van a invadir a otras 100.000 células y van a estar destruyendo las y van a dar origen a otras 100.000 copias cada una y el efecto multiplicador de la carga viral va incrementándose con la consecuente destrucción de células y manifestaciones clínicas y cuando ya el paciente empieza a tener la sintomatología del cuadro clínico de cobit que puede ser pérdida de olfato pero el gusto de arriba y fiebre ahí empieza la cascada inflamatoria ahí la inflamación empieza a causar daño ahí es donde se activa la coagulación ahí es donde se activa la trombosis donde la isquemia donde la necrosis se viene presentando y esta situación va a conllevar a que la función respiratoria disminuya y si recién queremos actuar cuando tenemos un compromiso pulmonar del 40 50 60 por ciento que se va a manifestar en una saturación en el paciente menor a 90 por ciento 88 85 84 recién ahí se quiere actuar la posibilidad de que el paciente fallezca es muy alta debemos adecuar los protocolos no debemos esperar que el paciente tenga el compromiso pulmonar para recién actuar lamentablemente hay muchos protocolos que deben ser evaluados porque manejar la enfermedad cuando está avanzada para conllevar a que el error terapéutico se manifieste y que el éxito de la terapéutica no se consiga es igual que hablar por ejemplo de un cáncer hablar que un cáncer se trate cuando ya tenga metástasis que cuando esté localizado el objetivo es actuar a tiempo el objetivo no es llegar cuando ya la enfermedad esté avanzada porque el éxito en ese momento va a ser muy bajo tenemos que aprender la evolución de la enfermedad tenemos que conocer la historia natural la fisiopatología los cambios inflamatorios a un año de la pandemia kobe 19 no es una enfermedad nueva kobe 19 es una enfermedad que ya uno va conociendo kobe 19 es una enfermedad que no es sólo una infección viral pero lamentablemente protocolos como dar sintomáticos en el cuadro clínico o tratar de bajar la fiebre bajar la fiebre en pacientes que tienen la enfermedad y no buscando la causa de la fiebre son protocolos que lamentablemente van a llevar a que el paciente se complique y que no pueda superar la enfermedad no debemos actuar cuando la saturación recién empiece a caer para ese momento el riesgo de mortalidad es alto cuando se actúa con saturación baja estamos actuando cuando el paciente está en insuficiencia respiratoria y para que un paciente ingrese a insuficiencia respiratoria tiene ya un compromiso pulmonar superior al 30 por ciento y ello significa una menor posibilidad de poder ayudar a recuperar ello sumado a lo que significa disminución o ausencia de centros hospitalarios por la pandemia lamentablemente va a condenar al paciente a una alta tasa de mortalidad no debemos actuar cuando recién la saturación empiece a disminuir tenemos que aprender los signos tenemos que aprender las alarmas de kobe 19 tenemos que identificar la fiebre tenemos que identificar la pérdida de olfato en la perda del gusto tenemos que identificar el periodo de incubación los síntomas de resfriado y prender las alertas paciente con resfriado probable kobe 19 hasta demostrar lo contrario paciente que perdió el olfato paciente con kobe 19 paciente que tiene diarrea y días atrás tuvo malestar general decaimiento dolor muscular paciente que tiene kobe 19 hasta demostrar lo contrario cuando el paciente pierde el olfato pierde el gusto tiene diarrea después de un periodo de resfriado o tiene fiebre después de un periodo de resfriado ese paciente está en el día 1 del cuadro clínico y ahí donde se debe empezar el manejo no cuando el paciente tenga la saturación baja no cuando el paciente recién diga la saturación ya cayó porque ahí es demasiado tarde las instituciones siguen teniendo esos protocolos siguen hospitalizando muchas veces a los pacientes se los tienen observación y les dicen ok tiene fiebre eran antipiréticos el paciente sigue evolucionando tiene fiebre pero satura bien antipiréticos tiene fiebre y satura ya menos de 90 a recién empezamos corticoides anticoagulación antibióticos demasiado tarde demasiado tarde estos protocolos van a incrementar el riesgo de mortalidad no debemos actuar cuando la enfermedad ya esté en insuficiencia respiratoria ello va a conllevar a que el paciente tenga menos opciones de poder superar la enfermedad debemos aprender a identificar las alarmas debemos aprender a identificar el cuadro clínico debemos aprender a manejar de manera oportuna la enfermedad kobe de 100 bueno en este vídeo hemos querido aprender sobre lamentablemente protocolos que manejan la enfermedad sólo cuando el paciente tiene saturación baja es importante entender que saturación baja en kobe 19 significa insuficiencia respiratoria ello significa que lamentablemente la opción de éxito o de poder recuperar pacientes muy baja no debemos esperar que el paciente tenga saturación baja debemos conocer la historia natural de la enfermedad identificar el día 1 y empezar el manejo desde ese día porque ello va conllevar a que el paciente tenga más opciones de poder superar la enfermedad kobe 19 es una infección que tiene tasa de mortalidad la neumonía y la insuficiencia respiratoria conllevan a muerte en el paciente no debemos esperar actuar en el último momento para tratar de tener un éxito en terapéutica debemos actuar de manera oportuna para evitar que el paciente se complique y fallezca depende de los protocolos deben ser mejorados no debemos actuar cuando la enfermedad esté avanzada o cuando el paciente tenga insuficiencia respiratoria debemos aprender a conocer la enfermedad tenemos más de un año de pandemia y debemos entender que la enfermedad kobe 19 tiene una fase inflamatoria que puede conllevar a la muerte del paciente aprendamos y manejamos de manera correcta la enfermedad kobe 19 bueno los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales nos encontramos en facebook en la fanpage doctor luís pacorra camargo en youtube tenemos dos canales el canal principal en el mismo nombre el canal secundario que se llama hablando de salud con el autor luis pacorra camargo si usted está en twitter o instagram los invito a que me acompañen en la cuenta arroba de ere y un abajo luis pacora hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com donde estamos organizando la información para que ésta sea de manera más accesible los invitamos a que puedan adquirir los libros que hemos escrito tenemos dos libros publicados el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro que ayudará a entender sobre la principal enfermedad que afecta al mundo que causa 10 millones de personas este libro es cáncer el enemigo oculto disponible en amazon y en ibook y nuestro segundo libro kobe 19 la pandemia por coronavirus libro que ayudará a entender los conocimientos sobre esta pandemia del mundo enfrenta disponible en amazon y en ios hemos habilitado las vídeo consultas si usted desea agendar una cita puede comunicarse al número más 51 99 683 1867 y de esta manera poder agendar una cita para verlo en su caso asimismo las membresías al canal están habilitadas en la parte inferior encontrará en youtube el botón unirse y en facebook el botón colaborar y de esta manera usted accederá a una comunidad más cerrada a descuentos en vídeo consultas y acceso exclusivo a vídeos soy el doctor luis antonio apacora camargo no olvide suscribirse al canal y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos y y y y y y y